Ahora vivo y la tumba está vacía, y su restricción en nuestra gran vida Y su restricción en nuestra gran vida, y su restricción en nuestra gran vida Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, y con poder y gloria nos levantará Poder y gloria nos levantará Se deja sentir en ti, que la espiritual es yo Se deja sentir en ti Siéntalo como te ama, siéntalo como te ama Siéntalo como te ama, quemando el cuerpo con su poder Siéntalo como te ama, siéntalo como te ama Siéntalo como te ama, quemando el cuerpo con su poder Juego, juego, del cielo queremos 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 Ahora vi vuelta, ahora vi vuelta, ahora vi vuelta, ahora vi vuelta Y tu poder y no lo levantas, tu poder y no lo levantas El espíritu de Dios te deja sentir en sí, el espíritu de Dios te deja sentir en sí Siéntalo como llama, siéntalo como tierra, siéntalo como llama quemando cuerpo con su poder Siéntalo como llama, siéntalo como tierra, siéntalo como llama quemando cuerpo con su poder Fuego, fuego, al cielo queremos Ahora vivo esta, ahora vivo esta, ahora vivo esta Y con poder y gloria nos levantarán Ahora vivo esta, ahora vivo esta, ahora vivo esta Y con poder y gloria nos levantarán Ahora vivo esta, ahora vivo esta Y con poder y gloria nos levantarán Todos los carros por Dios, dirán toda la rodilla Todos los carros por Dios, dirán toda la rodilla No quiero nada, no lo quiero todos ustedes. A mi tampoco hay confianza, no me quiero estar concedidos conosctolos. ¡Well, ya quiero nada! No quiero nada de el río de Dios, no quiero nada de el río de Dios. No quiero nada de el río de Dios, no quiero nada. No quiero nada, es el río de Dios, yo quiero nada No quiero nada, es el río de Dios, yo quiero nada No quiero tocar, no, y tampoco está sentado No quiero estar gozando, en la gente no está en el rey Yo no quiero tocar, no, y tampoco está sentado No quiero tocar, no, y tampoco está sentado No quiero nada, es el río de Dios, yo quiero nada Es el río de Dios, yo quiero nada Es el río de Dios, yo quiero nada No quiero tocar, no, y tampoco está sentado 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 No quiero tocar, no, y tampoco está sentado